Le mostramos cómo avanza la construcción de la nueva área de cardiología en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón. El ingeniero encargado de esta obra nos comentó en qué porcentaje de avance se encuentra la estructura. En esta edificación de cardiología estamos aproximadamente a un 45% de avance de la obra. Ya completamos lo que es pega de bloques, viga corona, estamos comenzando con la estructura de techo. Allá atrás estamos formando las herchas para que en unos días ya venga la grúa y las pueda montar. Hoy, previamente estamos adelantando el colado, pueden observar, de una loza de concreto que lleva en esta zona y en la zona del lado sur, donde se colocarán los sistemas electromecánicos, los de aire acondicionado, porque es una obra aclimatizada completamente por dentro. Esperamos ya la próxima semana iniciar con la estructura de techo y una vez que esté concluida ya le entramos durísimo a lo que son repellos, contrapisos, ya empiezan a entrar los contratistas de la obra electromecánica, porque ya muchas tuberías de agua caliente, agua fría, sistema de aire acondicionado, de ductos. Entonces, la complejidad es interesante porque es una obra que arquitectónicamente tiene que verse muy bien y requiere demasiados equipos electromecánicos para que funcione como debe ser. Desde el punto de vista médico, esta área de cardiología será fundamental para los pacientes de Pérez Celedón y toda la región brunca. Esta obra tiene un total en metros cuadrados de 444 metros para un costo total de 477 millones. Entonces, no solamente va a ser importante para el cantón de Pérez Celedón, sino para toda la región brunca, al centrar, en este caso, la especialidad de cardiología en toda esta área que les estoy hablando. En esta moderna estructura, se tienen que tomar en cuenta todos los detalles. Ser una edificación de salud, tenemos gases médicos, digamos, oxígeno, aire comprimido, la climatización completa, porque tenemos varios profesionales, bueno, especialistas que van a estar en sus oficinas respectivas, atendiendo. Entonces, se va a procurar que la temperatura sea ideal. El personal y personal, los pacientes en sí, estamos interaccionando con el edificio existente. Entonces, va a haber una puerta eléctrica, por cierto, automática, que va a dar vista hacia este lado. El personal va a entrar, las camillas, si fuera una emergencia, entran. Y los acabados es interesante, pero sí, a nivel de arquitectura se pudieron bastante los acabados. Entonces, tenemos unos figuras en jips, tenemos volúmenes, tenemos acabados en madera, que no por ser un edificio institucional, quiere decir que sea completamente liso, ¿verdad? Entonces, por suerte, una vez acabado, sí se va a notar bastante el cariño que le pusieron a los acabados arquitectónicos en el diseño y esperamos lograrlos a nivel constructivo. Recordemos que va a incluir esta área de cardiología. Es un proyecto el cual consta de tres etapas. La primera etapa es la parte de lo que son consultorios, electrocardiografía, cardiología, pruebas de esfuerzo, áreas de enfermería, salas de espera, áreas en común en general. Esta primera parte es financiada por la Junta de Protección Social. La segunda etapa de la construcción es lo que tiene que ver con las áreas de camas de recuperación, exactamente para cuatro camas. Y la tercera etapa es la que tiene que ver con la rehabilitación cardíaca. Esta etapa es muy, muy importante que el paciente. La cuenta regresiva para la entrega de la obra indica que abril es el mes para la culminación del trabajo. Estaríamos en la segunda quincena de abril, si Dios lo permite. Lo complicado, como les digo, es esta obra gris, ya que estas obras, al ser de salud, requieren un diseño más rígido en cuanto a lo estructural. Entonces, para preservar la vida, principalmente en una condición de sismo. Entonces, una vez superada la estructura de techo, ya procuraríamos entrar con otro grupo de contratistas, porque los cielos se subcontratan, hay otras actividades que también, gases médicos y todo eso se subcontratan. Entonces, trabajamos paralelamente con ellos, mientras nosotros laboramos en ya los sacados generales de la obra. En el Hospital Generaleño saben del enorme beneficio que significa un espacio de este tipo. La región Brunca es una región que necesita esto, la comunidad lo requiere, la comunidad lo necesita. Y de ahí aquí tenemos el proyecto ya para el bienestar de la comunidad y para los usuarios, en este caso, con patologías de tipo cardíaco. Este es un proyecto que gestionó la Asociación Pro Hospital de Pérez Celedón y que fue aprobado por la Junta de Protección Social y que en pocas semanas será una realidad.